La joven nicaragüense Fernanda Granados fue invitada a cantar al escenario junto al cantante venezolano Franco De Vita y vean ustedes la grata sorpresa que se llevó Franco De Vita y por supuesto el público asistente. Lo que tanto buscaba yo creía que no existía y tú tendrás robándome la vida para cumplirla con la tuya y crecerá de mí cuando en tus brazos yo descubro que no serás el cielo que es la mar, todo es toda piano Bolivis así no te alocen abrazar Visiblemente relajada y disfrutando de su presentación Fernanda Granados se llevó el aplauso de Franco De Vita y por supuesto de su público mi querida voz de verdad, muy bonito, muy bonito, te lo agradezco muchísimo, te lo agradezco de verdad ¡Muchísima! ¡Vamos a ver! ¡Gracias!